Una líder aruaca fue homenajeada en la primera feria de café especiales de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la primera feria de café especiales de la Sierra Nevada de Santa Marta, Aurora Izquierdo recibió un significativo homenaje por parte de la Alcaldía de Pueblo Bello y la Federación de Cafeteros. Ella es una representante de las mujeres aruacas de la comunidad de Yeruá, graduada de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia, licenciada en Biología y Química, empresaria del agro y fundadora hace 26 años de Café Aneí, programa que ha permitido mejorar la unión entre indígenas y campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perija a través de la producción y comercialización de café orgánico y de comercio justo, y que todos los productores reciban un precio equitativo por su producto.